bendecidos familia y yo quiero que ustedes sepan que yo te amo posiblemente yo soy la única persona en este día o en la semana o en el mes o en el año que te ha dicho que te amo y yo quiero que ustedes sepan que yo le doy gracias a cada persona que está viendo estos vídeos gracias 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 por compartirlos en youtube facebook y instagram yo quiero que ustedes sigan compartiéndolo hay mucha gente que están siendo bendecidos por esto pero yo necesito ese favor nosotros no hacemos esto por dinero nada por eso hacemos esto completamente para hacerlo de bendición en tu vida el último fin de semana era san valentín y fue un tiempo donde la gente estaba comprando flores y haciendo tantas cosas y tantas celebraciones y mi esposa y yo hace años atrás yo le dije a mi esposa yo le dije tú sabes que mamita y no yo no te quiero celebrar en un día yo te quiero celebrar celebrar todos los días y y su respuesta a mí fue básicamente como aunque sí pero en san valentín por favor búscame unas flores o algo así algo que nosotros tenemos que tener muy claro y lo tenemos que anclar en eso que hasta en momentos cuando todo está como malo no significa que nos tenemos que rendir esta semana muchos están felices y muchos son infelices es parte de la vida no es algo que podemos evitar yo puedo tratar de controlar todo en mi vida pero la pero pero hay algo que es muy cierto yo no estoy en control de todo yo solamente estoy estoy en control de naisa y cuando nosotros empezamos a aceptar que es parte de la vida nosotros empezamos a quitarnos esa presión de encima de nosotros hay tanto de nosotros que que tenemos tanta presión pero las cosas siempre subirán y bajarán y yo tengo que tener fe ya esa palabra dos letras fe 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 tenemos que tener fe que hasta en los momentos bajos va a haber una subida yo sigo creyendo señor te doy gracia porque tú o dios está conmigo tú eres mi sostén porque la felicidad es una dirección no un lugar pero muchos han pensado que yo voy a estar feliz si tengo este trabajo si yo sí 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 tengo el dinero si me caso con esta persona si tengo un novio o novia o lo que sea yo voy a estar feliz si yo soy un billonario voy a estar feliz pero todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida trae problemas a qué dirección te diriges te diriges en la dirección de voy a estar feliz si puedo hacer esto o la dirección en cual tú tienes en tu vida es no importa lo que pase yo voy a estar feliz zig zagler dijo algo muy importante no me importa cuánto poder brillantez o energía tengas si no lo aprovechas y lo enfocas en un objetivo específico y lo mantienes ahí nunca lograrás tanto como tu habilidad lo justifica hay muchos que tienen tantas tanto poder energía talentos pero no hacen nada yo he visto gente que posiblemente no tienen tantos talentos como otros pero hicieron más que los otros porque estaban enfocado y estaban con una decisión que iban a hacer algo diferente pero tenemos que estar muy claro en el objetivo específico yo te quiero retar si tú te empieza a enfocar en una dirección y permites que dios te dirija algo va a empezar a cambiar en tu vida hay momentos en mi vida donde yo me he sentido como hay tantas voces y tantas cosas pasando alrededor de mí yo primeramente tengo que tener fe señor te doy gracias porque tuvo dios me va a ayudar pero también hay algo bien importante yo tengo que empezar a ordenar mi vida porque si no hay orden nada va a cambiar yo puedo tener todos los talentos como zig zag le dijo pero la realidad es si yo no cambio mi perspectiva y yo no cambio la forma que yo estoy mirando las cosas nada va a cambiar si tú sigue hacia adelante tú va a empezar a ver cosas cambiar en tu vida la palabra dice y él es antes de todas las cosas dios es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen en dios todo cambia y yo pongo mi confianza que en él todo va todo todo va a arreglarse en mi tiempo o en el tiempo de dios todo se va a arreglar familia yo te amo muchísimo y yo creo que esto ha sido de bendición en tu vida y otra vez comparte esto con alguien y sea de bendición en la vida de alguien porque hay muchas personas que están buscando una palabra así te amo sean bendecidos